¿Qué es la premiación de los estímulos? Ni siquiera fueron capaces de dar una placa, un reconocimiento, nada, nada, ningún incentivo, entonces a uno sí le llama la atención el que ni siquiera se haya nombrado la institución. Asegura el docente que este hecho fue histórico para el deporte intercolegiado al conseguir un tercer lugar en fútbol sala. Es la primera vez que el departamento de Nariño en fútbol sala femenino llega hasta esas instancias, es medalla de bronce a nivel nacional y no pasa nada.